La última fiesta que hubo en la pista de patinaje estuvo padrísima. La temática fue de cantante y es pop. ¿Y de quién te vestiste? De Ariana Grande. ¿Sabes qué es mi top? Y como mi hermana es estilista, pues le puse las orejitas y todo. Ay, qué padre. Me choca que no pude ir porque me respiro. Lo bueno es que ya estoy bien y así ya no me pierdo la próxima. ¡Ay, sí, qué pasa! No, 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 no. No griten, que la volteamos a ver. Estás tan fea que duela hasta verte. Susana, nosotros les estamos platicando sin molestarlas. No entiendo, es que no hablo el idioma de los patitos feos. Ni nosotras, el idioma de las taradas. Mejor vámonos a otro lado donde estén menos taradas. No, 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 no te vayas de tu estanque. ¿Qué te pasa? ¡Quítate! ¡Parada! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos, rápido! ¡Sai, sal! ¿Ya estás? Magui, ¿pero qué fue lo que te pasó? No, 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 nada, maestra. No, es que lo que pasa es que me resbalé y yo solita me caí al agua. ¿Pero estás bien? Sí, sí, sí. Solo que Loisa me acompañó al baño a secarme y ya, todos felices. Bueno, a ver, todos a clase, aquí ya no pasó nada, ¿sí? Por favor, todos a sus salones. ¿No hubieras dejado que le dijera a la maestra Tania que la tarada de Susana te empujó a adreder con la fuente? No, Loisa, porque si me rajo, me echo más de enemiga a Susana y ese no es el chiste. Sí, pero tú eres el chiste. Ya sé que se la viven molestándome, pero mira, si las acusan por mi culpa, nunca voy a lograr que seamos amigas. Ay, amiga, creo que tragaste más agua de la fuente porque estás delirando un poco, ¿eh? Ay, mira, en serio, la única manera de que dejen de molestarme es que seamos amigas. Primero se vuelven a reunir los de One Direction antes de que Susana piense en invitarte a una de sus fiestas. Si Susana no invita, pues la tengo que invitar yo. Ay, amiga, ¿qué te digo? Sí. Oye, ¿que te tiraron al agua de la fuente? Te estoy hablando. Sí, me caí al agua. Hubiera estado ahí. ¿Para rescatarme? No, para hundirte. Bueno, aunque de todos modos no te hubieras ahogado porque, pues, eres el patito feo. No, 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 no. Bien, jóvenes, vamos a empezar la clase. ¿Verdad que no es mala idea lo que se me ocurrió para que Susana comience a ser mi amiga? Tú eres mi mejor amiga, Princesa Arcoiris, y no vas a dejar de serlo. Somos amigas desde hace cuatro años, pero eso no quita que no pueda tener más mejores amigas. Y si se me hace hacerme su amiga, hasta puede que me acerque a Billy. Tú sabes que lo amo. A ti te lo confesé desde el primer día, Princesa Arcoiris. Lo amo tanto que no solo siento las mariposas en el estómago, sino que también las veo volando a su alrededor. Te prometo que no vamos a hacer mucho escándalo, pero dame permiso, por fa, pa. Pues a mí me parece muy buena idea la de Maggie, Rodolfo. Y además yo me comprometo a ayudarla a tener todo listo y también a echarle un ojo de vez en cuando. Bueno, hija, no sé. Habré que preguntarle a los papás de tus amigas. ¿Qué tal que no pueden venir por ellas y yo el viernes no estaré disponible para llevarlas? Entonces se me ocurre que en vez de una fiesta puede ser una pijamada. Y así todas se quedan a dormir y ya no hay ningún problema. Ay, yo de chamaca nunca tuve una fiesta así, en pijama. Cuando mucho me daban permiso de ir a dar una vueltecita por la plazoleta y en la tarde. Ay, dale ese gusto a mi nieta. ¿Yo? Tú. A ver. Está bien, está bien. Que la niña haga su pijamada para que pueda traer a sus amigas. Eres el mejor papito. Ay, sí, sí. Eres el mejor hijo. Ay, pues eres el mejor marido. Ay, gracias por conseguirlo. ¿Me vas a comprar la playera de la selección para el mundial? No. Ay, es broma, Fito. No solo la playera, el uniforme completo. Es el número uno, pa. Entonces, ¿cuánto contigo para la pijamada? No, no puedo. Es que este viernes es el cumpleaños de mi abuela que vive en Mazatlán. Y mis papás y yo vamos a ir a festejarla. Yo quiero ir a tu pijamada. No te preocupes. Seguro para la otra. Yo creo que va a haber muchas más pijamadas. Eso espero, ¿eh? Sí. Oye, ¿tú lo entendiste? Eh, Susana, qué bueno que llegaron. Las quería invitar a una pijamada este viernes en mi casa. ¿Qué? Aparte de fea, ya se te zafó un tornillo. No, al contrario, Jimena. Yo creo que solo niñas en mi casa podría ser un buen comienzo para que seamos amigas. Pero por supuesto que... Que sí vamos. Sí vamos a ir a la pijamada. Es una estupenda idea. Y un gesto tan lindo de, a pesar de cómo nos llevamos, tengas el detalle de organizar un reventón en tu casa. Y si cuentas conmigo, cuentas con todas. Bueno, en el recreo les paso mi dirección. Qué emoción. Oye, yo no creo que una pijamada con el patito feo sea algo divertido. Verás que nos vamos a divertir mucho. Mucho, Jimena. Mucho. ¡Hasta arriba! ¿Qué pasó, mijita? ¿Ya te contestaron tus amiguitas? ¿Por qué no han llegado? No, mamá. Me dejaron en visto todos mis mensajes. Se me hace que ya no van a venir. Ay, Fito, por favor. Ay, no, mamá. No lo regañes. Fito tiene razón. Me dejaron plantada. Pero no te agüites, hermanita. Yo me pongo abrividos de BTS contigo y comemos palomitas. ¿Pero a ti no te gusta BTS? No, guácala. Pero lo que sí me gusta es estar contigo. Ay, pues mira, si de eso se trata, tu papá y yo ahorita mismo nos vamos a poner la pijama. Y hacemos la pijamada entre todos. ¿Qué te parece? Que son de lujo. Ay, mi amor. Oh, chuparro. Ay, viene el gran monstruo que nos va a comer. Sí, un monstruo. Con hambre y quiere niños. Ay, no, mamá. No, 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 mamá. Sí, los va a devorar. No, no, mamá. No, duro, por favor, ponte los lentes. Sí, perdón, es que me los quité. ¿Cuándo has visto un monstruo con lentes? ¿Verdad? ¡Pues ya! ¡Ay, los va a comer en un segundo! ¡Se los va a comer a besos! ¡Ya me contrató! Y ahora los vamos a... Qué mala onda de esas taradas que te dejaron plantada. Sí, ya sé, yo creo que nunca pensaron en ir a mi pijamada. Y encima comparten este meme. Todo el fin de semana me estuvieron llegando muchísimos comentarios burlándose de mí. Ay, pero ya no pienses en esas taradas. Mejor te invito a la fiesta de patinaje que están organizando. ¿Ya subieron a su página oficial que la temática va a ser de princesas y príncipes, eh? Ay, no sé, Luisa. ¿Cómo que no sabes? No, no, no. Si a las dos nos gusta patinar, ándale, vamos. Se va a poner bien buena. Ay, vamos. Ah, te gusta. Sí te gusta. Magui, ¿te cansaste de esperarnos? Es que la neta tu plan nos dio flojerita. Aparte, qué oso, ¿hubiera sido nuestra muerte social? ¿Nosotras en casa de la Patito Feo? Pues mi pijamada estuvo súper divertida. La verdad es que no hizo falta su presencia. Solo quería que fuéramos amigas. ¿Juras que algún día vamos a ser amigas? Nosotras sabemos muy bien a quién hablarle. Exactamente. Tienes mucha razón. Magui nunca podría ser su amiga. Ustedes son unas taradas que solo se dedican a molestar a los demás con sus chistes desgastados. Ah, ya salió la otra fea a defender a su amiguita. Les digo, son un par de perdedoras. En lugar de molestarnos, lo que deberías hacer es ponerte a estudiar. Porque a ti lo burra te sale por los poros. ¿O qué? ¿Ya por fin sabes cuánto es dos por dos? ¿Ya te lo aprendiste? Escúchenme bien, losers. No saben con quién se están metiendo. Estas no las van a pagar.